Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Metro Exodus Vamos a continuar trabajando la última vez y sinceramente no tengo idea Pero yo lo único que sé es que hay una casa allá a la derecha en esa elección Que a la que podríamos ir, que si no mal recuerdo Había un lugar en el que está el faro, que creo que será lo de arriba, y lo otro O no recuerdo Pero bueno, la idea es ir hacia allá Y ver qué pasa, ¿dónde está mi autito? Ah, ya Vale, voy a ir a la casa a revisarla, así a lo rápido A ver qué pedo Vale, vale ¿Ya? No sé que la batería de mi mano está baja, pero bueno Vale Siguiendo el sendero deberíamos encontrar la casa Lo que sería aquí, sitio al que ya vinimos Que me suena Pero no estoy seguro O sea Vale Vale Pues sí, estamos aquí Esto es como un refugio aparte, entonces No como un segundo refugio Eso entiendo Que haría esto como un segundo refugio Esto es como un segundo refugio Esto fue malo con esto de la mirilla El imáforo de... ¿Qué tal? Si lo que bajamos desde allá arriba Sí, 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 vaya Vale Ahora, Pipo, algo más que podamos sacar de acá. Puecitos. Todas las piezas, gracias. Ok. Fuera. Fuera. Ok, esto mata bastante bien. Fuera. 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 Y atrás. Fuera. No te dijimos que todo esto era nuestro y que eras hombre muerto si te volvíamos a pillar por aquí, cabrón. Mira que te la estás buscando. Vamos, hijoputa. Te vamos a rajar. Creo que hay tipo de cabeza. Lo veo. Tenemos una. Asoma. ¿No? ¿No? Bueno, ese bien, aparte. Acarguemos un poco. No. 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 ¿Para retirar un mono? Se pusiste a campo abierto, mijo No, 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 no Ah, perdón Se estaba rindiendo ya Pero fui muy lento No, detuve los disparos a tiempo Se estaba rindiendo, pero... Ya fue Ya maté el resto de... ¿Dónde? ¿Quién? Es que vuela No ¿Alguno me falta? Acá Ya Ok, listo Pues vámonos Ok No estuvo mal Vámonos Y vamos al punto que nos corresponde ahora Si Voy por aquí Mmm... Tal vez, sinceramente, no sé si había más cosas allí dentro, pero... No estoy muy interesado en... En verlo ahora Entonces... Ya Me esperamos Vale Vale Lo que pasa es que por aquí... Adelante... Es como un pueblo El pueblo No es... El mismo pueblo que ya hemos visto Vale, vamos a ver que va hasta aquí Ok... Ya... No sé... No sé... Allá está todo lo que estoy diciendo Allá está el faro, que es lo que nos interesa Vale Vamos Para allá ¿Qué es esto de aquí? Ok... No puedo hacer este ruido, se lo voy a hacer esta wea No puedo hacer este ruido, se lo voy a hacer Mejor no gasto con esta munición Quiero ver si puedo entrar aquí Es un sitio interesante Si que puedo No hay nada No hay nada Si, lo se, hay 5 metros No hay nada 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 Intentamente Ok No, no estoy lejos Pero aquí tengo un pueblito o algo colectivo no, no es un puto pueblo, son putos géiseres ok y como bajo ahí sin matar es un puto nido es un puto nido vale, estos son géiseres pero es gas esta voy a dar una chispira y prende mmm malaína acá no, no, no es un puto nido no, es un puto nido no, no no, no 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 ya Ok, lo siento pero no me quería rejar. Por si acaso no. Vale, con cuidado entonces. Uy, ok. Una planta robadora en llamas, me encanta. ¿Qué era eso? ¿Qué era esa weá? Ese era un puto escarabajo. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No se había estado muriendo aquí. Sinceramente, siento que no. ¿Qué era eso? 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 Vale, esta weá no le gusta el fuego. ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Quitate! ¡Quitate! ¡Quítate! 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 ¿Hay más aún? ¿Está arriba? 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 Vale. Voy ahí. Vamos. ¡Espérame! ¡Ya voy! Todo ocurrió muy deprisa. Ni siquiera nos dio tiempo a dejar de descargar. La tormenta no era tan fuerte al principio, pero después intensificó. Y vaya un siluizo. Al principio añadimos más sogas de amarre, pero después la pasarela se soltó. Por la mañana había amainado, pero las comunicaciones estaban cortadas. Y después, mientras evaluábamos los daños, la marea comenzó a bajar, dejando tras de sí bancos de arena por todas partes. Encallamos rápido. Tratamos de liberarnos. Pero quedamos atrapados en las rocas. Lo único bueno era que no había suficiente agua como para unirnos. Las comunicaciones seguían sin funcionar. De todos modos, daba igual. Ningún remolcador podía ayudarnos. Parece que estamos solos aquí, rodeados de más petróleo que agua. No puedo salir, pero quiero que sigan. No están retransmiendo nada. No se oye nada. Ya está el puto varón despotricando otra vez. Mierda, no dispares, no dispares, tío. Un momento, eres uno de los... Venga, hombre, me estás poniendo de los nervios. Guarda el arma. Gracias, tío. Aquí no te va a hacer falta el arma para... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Un momento. ¿Eres uno de los recién llegados? ¿Uno de los del tren? Repite la... ¡Ah, plante! ¡Pasa y ponte cómodo, hermano! ¡Ja! No tengo muchos invitados a causa de las arañas que rondan la zona. Se ponen tibios con los lacayos del varón. No dejan ni los huesos. ¡Ja! Tienes mucha suerte de haber llegado de una pieza. ¡Ja! Cuando tuve que huir de la banda, me escondí aquí y me dediqué a observar a esas malditas alimañas. Creía que era hombre muerto, pero resulta que le tienen miedo a la luz. Así que me quedé. Ahora me gano la vida recuperando las armas y los equipos de esos idiotas que atrapan las arañas. No suele importar eso. Y en mi tiempo libre sintonizo la radio, así que se puede decir que estoy al tanto de todo lo que ocurre por estos lados. Estos bandidos no se cortan en las transmisiones. También es cierto que no hay nadie que los escuche. Los esclavos no tienen radios. Pues bien, en cuanto han visto vuestro tren, el varón ha movilizado a todos los suyos. ¡Cree que habéis venido a acabar con él! Ese varón no está bien de la azotea. Está como una regadera y sufre de manía persecutoria. Y además, tiene delirios de grandeza. A ver, pongamos que alguien viniera a cargárselo. Yo. Gracias, tío. Aquí no te va a hacer falta el arma, para nada. Y conduciendo un puto tren, nada menos. Digamos que está en lo cierto. ¿Por qué iba a detenerse en la antigua estación? Podría haber llevado el tren hasta la misma puerta del castillo. Pero la lógica no figura entre las virtudes del varón. Ahora es demasiado importante para eso. Cosa que, en mi opinión, acabará siendo su perdición. ¡Ya con nada! Eso sí, si decides quitarte a ese cabronazo de en medio, todo el desierto besaría allá por donde pises hasta el final de los tiempos. Por no hablar de mi agradecimiento personal. Vale, pues me viene bien matarlo. Bueno, creo que ya eres potricazo lo suficiente. Descansa y usa la mesa de trabajo si quieres. Lo dicho, nace en tu casa. Vale, realmente el cuaderno. Es fácil acostumbrarse al sonido de esos géiseres. Tampoco es tan fuerte. Cuando me fabriqué unos tapones de oído, empecé a dormir como un bebé. La mayor ventaja de este lugar es que los perros del varón jamás pensarían en venir. En mi opinión, eso lo compensa. En todo caso, esta mañana he terminado de instalar una tirolina. Nunca es tan demás tener una ruta de escape rápida. De noche me levanté a mear y oí algo arañando el metal de la bodega. Cogí un arma y fui para allá. Pero solo lo vi corretiendo detrás de los... Pero solo lo vi corretiendo detrás de los... ¡Una puta araña! Y eso que acabo de instalarme. Esas plagas acabarán con este sitio. Esta noche voy a intentar quemarlas antes de que se multipliquen. No es fácil matarlas con balas, pero al menos odian la luz. Si consigues arrinconarlas en un lugar iluminado, no tienen escapatoria y se mueren. Ok. Mientras tanto, yo estaré pegado a la radio. Ok. Queda ahí. Generador... Ojo, aquí está. El barón quería recompensarle por un leal servicio. Y el barón no es dado a agradecer algo así. Porque sí, si no tienes autoridad, no vales nada. Por consiguiente, todo el mundo sabe quiénes son los culpables. Los recién llegados. Está claro que van a por el barón. Aunque, por algún motivo, han decidido empezar por Saul. Lo que quiero decir es que, si da la casualidad de que tienes tú la furgoneta, ten cuidado. Los bandidos lo saben y abrirán fuego en cuanto te vean con ella. No se molestarán en preguntar. Vale. Yo, personalmente, creo que Saul recibió su justo merecido. Es tan hijo de puta como el barón. Pero es un fracasado. ¡Ja, ja, ja, sí! Ya. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Me retiro. Vale. Esta es la ruta de escape, entonces. Perfecto. Entonces con esto me ahorro todo el viaje. ¿O no? Quizás la tirolina está acá. Pero eso es un atajo. Sí, la tirolina está acá. Vale. Acabo de abrir un atajo. Eso me viene bien. Tirolina 1. Tirolina 2. Vale. Vale. Perfecto. Volvamos al auto. Y lo dejamos. Vale. 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 Y de aquí. A ver. Tened en cuenta todo. De aquí es solamente tirar hacia allá. Alguien ha contestado la red del viejo faro y ha hecho una oferta de información y ha cambiado nuestra ayuda Pues hay que ir al faro Gente, vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado, si es por favor, ponen un like, dejen un comentario, suscríbanse Recuerden que hagas clic en todas nuestras redes sociales, el video de los discos y muchas gracias más Recuerden pasarse por mi canal de Twitch, donde voy a estar haciendo streamings y cositas Intentando hacerlas así como a menudo y tal Y donde puedan poder ver mucho más contenido que no se sube aquí a Youtube Gracias por ver, gracias por acompañarme y nos vemos la próxima ocasión con más Hasta la próxima y adiós Jeep ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!